Las mujeres entre 25 y menos de 60 años, lo primero que debieran hacer es entrar a la página web del CENSE, www.cense.cl, verificar, ahí hay un espacio, hay un banner que permite que las personas puedan a través de su RUT ingresar y ver si son beneficiarias de este subsidio. Un tercio de las mujeres trabajadoras de la provincia de San Antonio llegan diariamente hasta las dependencias del IPS Chile Atiende ubicadas en Barrancas para postular a este beneficio, que le significará a una mujer obtener un bono anual superior a los 400 mil pesos y un significativo aporte para los empleadores que contraten mano de obra femenina. En las oficinas del IPS Chile Atiende existe una amplia plataforma de atención para quienes deseen optar a este beneficio, en donde sus funcionarios están altamente capacitados para orientar a quienes soliciten información. Nosotros como Chile Atiende tenemos disponible a todos los funcionarios de nuestra plataforma y principalmente a un módulo de autoconsulta, en donde hay una persona que está específicamente orientada para poder satisfacer cuáles son las dudas de las personas y poder orientarlas mejor para que puedan postular. Para acceder a este subsidio o bonificación a la mujer trabajadora, hay requisitos básicos que deben cumplirse, dentro de los cuales figura el pertenecer socioeconómicamente al 30% más vulnerable y obtener un puntaje de focalización no superior a 98 puntos. No hay que confundir, porque generalmente los puntajes del Aficio de Protección Social estamos hablando de miles de puntos, entonces son extraños ahora 98 puntos, aquí se utiliza sí el puntaje de la ficha de protección social, es decir, es un requisito hasta cierto punto tener una ficha de protección social, se va a utilizar una parte de esa información y otra tiene que ver con los ingresos que percibe realmente la persona y con ambos elementos se construye el puntaje de focalización para este subsidio. Otro requisito necesario una vez concluido el proceso de postulación es contar con un correo electrónico, vía a través de la cual se informará el resultado de la postulación nacional al bono Mujer Trabajadora. De ser aceptado se le enviará la respuesta a través de un correo electrónico, por lo tanto el llamado a estas trabajadoras es que lo primero que deben hacer es crear un correo electrónico, si no es posible que ellos lo puedan hacer, utilizar un correo electrónico de una persona, de un conocido, de un hijo, de un familiar que esté constantemente revisando sus correos electrónicos porque el resultado de estas postulaciones van a ser a través de esa vía. Quienes deseen hacer consultas o informarse de manera más personalizada, deben recurrir a las oficinas del IPS Chile Atiende, ubicadas en Cinco Norte, 222 Barrancas, San Antonio. Gracias. Gracias.